¡Marketing Online! Episodio 1625 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más, último viernes de este mes de julio a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, señores llamadle como queráis, esto es Marketing Online Hoy episodio 1625 del viernes 31 de julio de 2020 programa que vamos a dedicar, como no podría ser de otra forma, a los que mañana empiezan las vacaciones desde aquí un abrazo, felicidades, os lo habéis ganado y a pesar de todo el confinamiento que hemos tenido durante mucho tiempo mañana empieza el mes de agosto, el gran mes vacacional para la mayoría de gente, para la mayoría de trabajadores, para la mayoría de freelance bueno no, perdón, los freelance no tenemos vacaciones, en fin yo voy a estar aquí todo el mes de agosto, ya sabéis, con la edición de verano del podcast en la que este año, como excepción, quizás el año que viene también lo haremos pero cambio después de seis años de veranos lo vamos a dedicar a preguntas y respuestas o sea que no os lo perdáis porque el lunes empezamos con esta edición de verano en fin, señores, hoy un programa interesantísimo, ¿por qué? porque vamos a hablar de briefings tenemos un monográfico que me habéis pedido después del monográfico de reuniones os propuse un poco un monográfico de briefings me dijisteis que sí y aquí lo tenemos para rematar esta temporada de invierno, entre comillas pero antes, como siempre, boluda.com cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online ya sabéis que cada semana tenéis un nuevo curso, cada día dos nuevas clases y hoy finalizamos el curso de naming con dos clases en las cuales vamos a ver primero los criterios de selección porque al final tenemos un shortlist, un listado de nombres y decimos, vale, nos quedamos con estos tres, cuatro ¿cuál seleccionamos? vamos a ver la selección de estos y finalmente la validación porque no vale simplemente decir, vale, nos quedamos este sino que ahora vamos a validarlo vamos a ver qué pasa con este si realmente hay algo que quizás se nos ha escapado de las manos y qué otras personas pueden detectar o sea que no os lo perdáis que está estupendo y ahora sí, señores, sin más dilación nos vamos a los briefings hace una semana, en el episodio 1620 hicimos un monográfico especial de reuniones y os comenté que hay un tipo de reunión que es la de briefing que os comentaba, se suele hacer de pie y tal y cual si queréis, os hablo de esta en detalle porque da bastante de sí y me habéis dicho que sí con lo que aquí estamos con los briefings a ver, primero de todo el concepto ¿qué es un briefing? es una reunión diaria de planificación así de fácil suele ser diaria en algún caso quizás no se hace diaria pero pierde un poco la gracia porque el tema está en empezar el día con un briefing si nos lo saltamos ya me explicaréis esto es bastante parecido a los más fans de Scrum es el Scrum Daily Meeting bueno, un briefing, un Scrum Daily Meeting da igual, el objetivo es el mismo ¿y cuál es precisamente el objetivo? básicamente, primer punto como decíamos, planificar el día es decir, ¿hoy qué vamos a hacer? señores, seamos 5, 10, 15 o 20 ¿hoy qué vamos a hacer? a ver, en el caso que sea muy multitudinaria porque dices que somos 20 personas es difícil hacer un briefing con 20 personas con lo que se suele trabajar en equipos pues el departamento de marketing el departamento de programación el departamento comercial el de ventas y tal pero si sois una pequeña pyme el tema del briefing vamos, os va a ir genial a todos hasta 5, 10 personas si mucho más poráis, genial si sois más bueno, si vais rapidito porque la idea del briefing es que sea una reunión corta como ahora veremos pues adelante pero si veis que os pasáis de los tiempos deberíais empezar a pensar en dividirlo como digo, el objetivo está primero en planificar el día luego en resolver pequeñas dudas ahora veremos en el propio flujo de la reunión cuando ocurre esto y luego compartir la experiencia de todos en función de estas pequeñas dudas que puedan surgir como ahora veremos pero ojo, lo importante más que el objetivo es lo que no es un briefing o el objetivo que no tiene un briefing que es que no sirve para resolver problemas no sirve para tomar decisiones en un briefing no vamos a decir este es el problema ¿qué vamos a hacer? como en una reunión normal no igual en el briefing decimos hoy una de las cosas que haré será una reunión para solucionar este problema y llegaremos a una conclusión y mañana ya os diré que hemos decidido esto sería el briefing como tal pero no va a ser hey, han bajado las ventas ¿qué podemos hacer? y cada uno diciendo lo suyo no, para nada recordemos es una reunión de planificación no de decisión con lo que, como digo yo puedo decir hoy haré tres reuniones una para esto, para esto y para esto y todos pues vale, Joan me parece muy bien pero ahí no vamos a decidir nada entonces, flujo de todo esto para que os hagáis una idea deberían hacerse cada día a la misma hora y al principio de todo es decir cuando vamos a empezar la jornada laboral en algunos casos claro, esto puede ser un poco problemático por si hay alguien que llega un poco tarde a la oficina con lo que si empezamos a las nueve la jornada laboral no la pongamos a las nueve exacto porque entonces igual alguien ha llegado tarde alguien no sé qué bueno, vamos a dejar aunque sea un cuarto de hora y la vamos a hacer a las nueve y cuarto pero el tema es que estén todos y que todo el mundo ya haya dejado sus cosas haya pillado el portátil o la tablet o el iPhone y venga a hacer el briefing con todos juntos porque además son reuniones como digo cortas con lo que si alguien llega tarde pues lo más seguro es que se haya perdido la reunión entera ¿qué suelen durar? bien, pues de 5 a 15 minutos dependerá un poco de cuánta gente participe porque claro si sois 5 pues igual en 5, 6, 7 minutos lo tenéis pero si sois 10 va a ser más difícil porque simplemente enumerar lo que vas a hacer solo que estéis un minuto cada uno si sois 10 va a ser muy difícil hacerla en 5 minutos con lo que la idea es que sea bastante rápida bastante ágil incluso y es lo que os comentaba la semana pasada suele hacerse de pie porque así no nos apalancamos cuando estamos sentados es venga va ¿qué tal? y el fin de semana y el no sé qué y el no sé cuántos no se suele hacer de pie en el recibidor en la entrada de la oficina en la zona de cafés si tenéis ¿os acordáis del camera café? no sé si lo hacían en Telecinco en Tera 3 que estaban delante de una cámara que estaba en la máquina de vending de cafés bueno pues en esa área todos de pie pues algo parecido entonces en el caso de hacerse online porque hay muchas empresas que están distribuidas y que son virtuales ahí no tiene tanto sentido hacerlo de pie cada uno con su webcam de pie en casa bueno pues entonces nos lo podemos saltar puede ser sentados no hace falta forzarlo pero en el caso de empresas físicas que vas ahí presencialmente a trabajar que es un tipo de empresa la cual tiene una oficina en común y todas las personas van ahí cada día y se trasladan físicamente van en coche o en transporte público entonces ahí están todos juntos y hacen lo que podrían hacer en casa ¿vale? es un tipo de empresa que antes se llevaba y quizás pues estáis en alguna de ellas entonces esto suele hacerse de pie básicamente para decir hey esto es un pim pam 5, 10 minutos 15 máximo y cada uno va a hacer lo que ha dicho que era entonces ¿qué se hace? bien pues se revisan las tareas más importantes o más críticas de ese día solamente de ese día lo que voy a hacer cada uno dice lo que ha hecho es decir pues desde ayer que hicimos el último briefing o desde el viernes en el caso de ser lunes he hecho esto y esto dije que haría esto y esto pero esto no lo he podido acabar lo acabaré hoy porque me faltaba no sé qué y hoy voy a hacer lo que me faltaba y además este punto este punto y este punto ojo simplemente titulares enunciados ya está no hace falta que entre en detalle es decir pues mira hoy voy a programar esto en el caso de ser un programador hoy voy a intentar captar este cliente en el caso de ser un comercial hoy voy a estar contestando mails en el caso de soporte da igual y si ve que puede tener algún posible potencial problema porque dices voy a intentar hacer esto pero me faltan unos datos o no sé cómo enfocarlo o lo que sea bueno pues otra persona del briefing quizás puede aportar su experiencia por ejemplo dice tengo que traducir la web pero no sé qué plugin voy a utilizar o la tecnología que sea da igual entonces voy a estar mirando y tal si hay otra persona ahí que conoce del tema le puede decir hey escucha yo he traducido varias webs sé los plugins que hay sé los pros y contras de cada uno te puede ayudar vale pues esto sí pero ojo no van a entrar en detalle es decir no van a decir hey pues tienes por ejemplo en el caso de traducción de una web en wordpress pues tienes polylang y además tienes translate press y además tienes multilingual press y wpml y mira este es mejor que este porque tal y cual no 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 esto ya no hey simplemente el enunciado y en este caso es pues fulanito dice que va a traducir la web manganito le dice que controla mucho del tema con lo que decidimos que le va a ayudar punto ya está esto es lo que se apunta y luego ellos ya se reúnen ya hablan ya miran los plugins ya miran los pros y contras pero la idea es que el briefing no puede parar esto que harás esto si hay alguien que puede aportar algo en ese momento simplemente lo dice y luego ellos ya quedan con lo que en las tareas de esas dos personas habrá un punto que será reunión entre fulanito y manganito para elegir el plugin para traducir la web por ejemplo estoy poniendo un ejemplo muy evidente muy simple para que pilléis la idea luego cuando cada uno haya contado que hizo el día anterior y si hay algo que no se pudo acabar pues que cuente por qué y que lo va a hacer hoy la solución pues mira no pude acabarlo por esto y esto y hoy lo acabaré ¿vale? haya contado también lo que tiene pensado hacer durante ese día luego el coordinador o el responsable o el gerente o el director da igual va a repasar que no falte nada ¿a qué me refiero? que igual cada uno ha contado su cosa pero ha quedado algo por hacer y nadie ha pensado en ello bueno pues hay un coordinador que dice ojo que falta esto y entonces que lo asigne es como ¿sabéis en las películas? cuando las películas de policías que al principio del día se reúnen ahí hay una persona que es como el jefe el command chief ahí se coloca en una tarima y están todos los polis ahí sentados y se reparten los casos hey pues hay unos atracadores en no sé qué hay un no sé cuántos y entonces al protagonista de la peli le dan un caso que aparentemente no es importante pero que luego va a descubrir vamos una mafia que está dentro de la ciudad y tal y que les dan las carpetitas a cada uno bueno pues esto que no sé si se hace así en la realidad pero que lo tenemos todos muy visible en las películas sería un poco un briefing hey yo voy a hacer esto Jack tú tienes el caso del homicida cojo llévate a Carter y dice no con Carter no porque no nos llevamos bien y Carter dice no pero si yo nunca he hecho trabajo de campo y el capitán que sabe mucho dice vais a ser un buen equipo muchachos tenéis 48 horas bueno pues este tipo de cosas sería un briefing aquí se me ha ido un poco la olla pero la idea vendría a ser esta entonces una vez se ha establecido este plan de acción común como en los descansos hoy estoy con muchas referencias peliculeras como en los descansos o tiempos muertos cuando juegan ese partido final de rugby o de básquet que se pide tiempo muerto y se reúnen todos se ponen así como haciendo un corro y tal y dicen hey vamos a hacer esto esto y esto bien y saltan todos ahí bueno pues esto sería este plan de acción común todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y hay una persona que es el entrenador o el gerente o quien sea que es el que coordina todo y se asegura que no va a faltar nadie haciendo ninguna cosa luego todo esto está muy bien a nivel teórico y a nivel conceptual pero vamos a bajar un poco en el día a día para decir esto cómo se hace con qué herramientas lo hacemos bien una opción muy clásica es la redacción de una acta que alguien hay un note taker que esto ya lo vimos la semana pasada note taker o sea el que apunta lo que se dice ahí y apunta fulanito de tal va a hacer esto manganito de cual va a hacer lo otro jack y carter se van al homicida cojo vale pues esto luego se manda por mail y todo el mundo está enterado pero hay dos técnicas que quería comentaros aquí que creo que pueden ser muy interesantes que yo las utilizo más la segunda porque la primera es para estas empresas que os digo físicas que la gente va a una misma oficina o sea un sitio físico en la geografía en común bueno pues es el tema de los post-its ¿cómo funciona? pues ahí donde se reúnen ya sea la zona de vending o la zona de reuniones o el hall de la empresa da igual se colocan post-its con las tareas de cada uno por ejemplo uno dice yo voy a visitar a este cliente luego a este cliente y a este cliente por ejemplo voy a poner un caso fácil un comercial que dice voy a reunirme con fulanito manganito y zatanito estos tres a ver cuál es capto entonces voy a salir porque voy en coche y voy a visitar estos tres clientes bueno pues entonces coloca un post-it amarillo para cada tarea pues dice venga fulanito manganito y zatanito otro que es yo que sé el programador y dice pues mira yo tengo que traducir esta web y luego maquetar el diseño que me han pasado de esta web entonces coloca dos post-its pues esto y esto dependerá un poco de lo que le lleve cada una de estas tareas habrá personas que colocarán dos tareas porque serán grandes tareas igual le ocupa toda la mañana y toda la tarde y habrá personas que colocarán cinco post-its aquí también tenemos que considerar que mucha de esta gente va a hacer cosas que no estarían los post-its me refiero a contestar mails llamadas todo este tipo de cosas que no lo apuntas como una tarea porque no es que sea una tarea concreta sino que son varias cosillas ojo si esto que son estas tareas urgentes pero no importantes no nos permiten hacer las tareas importantes que son las de los post-its esto es lo que tenemos que contar en el siguiente briefing es decir yo me planteé esto y esto pero resulta que estuve toda la mañana contestando mails porque alguien los tiene que contestar entonces no pude hacer nada ahí es donde vamos a decir hey pues esto se tiene que solucionar pues si no hacemos lo importante tenemos un problema ¿qué vamos a hacer? bueno pues una reunión hoy a las 10 pero no en el briefing sino una reunión ahora cuando acabemos el briefing para solucionar esto porque si tú estás contestando correos o llamadas todo el día y no puedes hacer lo que dices que harás aquí hace falta otra persona o hace falta replantearnos algo o establecer un horario para contestar mails y llamadas unas office hours da igual pero esto ya será en la reunión ¿de acuerdo? bueno pues estos post-its al principio son amarillos bueno podéis elegir el color que queráis faltaría más pero la idea es que a medida que lo vayáis consiguiendo se tapan con otro post-it en color por ejemplo verde digo verde o azul da igual pero un color que diga bien cuando lo veas ¿por qué? porque al final del día o en todo caso en el siguiente briefing en la siguiente reunión vamos a poder ver de una forma gráfica visual muy simple que se ha conseguido de todo lo planteado claro si resulta que colocamos entre todos 20 post-its y que hay dos de verdes pues vamos a tener un problema porque aquí nadie está haciendo nada o en todo caso están haciendo cosas pero no lo que ellos quieren hacer o lo que deberían hacer con lo que nos vamos a tener que plantear esto pero si resulta que de los 20 post-its están todos en verde porque los vais tapando luego así lo podéis lo digo para los de waste 0 podéis aprovechar el post-it verde los podéis guardar y luego los volvéis a usar en todo caso pues claro quiero decir que han quedado todos los asuntos todos los post-its amarillos tapados con lo que solamente quedan estos y se puede ir directamente cuando se haga la reunión el nuevo briefing de forma que cuando cada uno diga lo que ha hecho y lo que no ha hecho del briefing anterior y lo que va a hacer lo vemos todos ahí y si siempre es la misma persona que tiene los post-its amarillos ahí ya tenemos un problema y no digo que sea la persona igual el problema es pues que esta persona tiene mucho más trabajo de lo que puede hacer o que se le ha asignado una tarea aparte como la de yo sé pues teléfono y resulta que está todo el día al teléfono porque todo el mundo llama o está contestando los correos y resulta que esto le absorbe bueno pues quizás esa persona se debería dedicar única y exclusivamente a esa tarea o buscar a alguien o repartirlo entre otras personas pero bueno ya os digo que esto sería algo a tratar no en el briefing sino en una futura reunión y en el caso que tengáis una empresa normal es decir distribuida virtual coherente vamos entonces lo podríamos hacer con una herramienta de la cual yo soy muy fan muy fan para este tipo de cosas que es Google Keep Google Keep es una pasada usadla es gratuita le dediqué ya un programa en su momento es el 600 y pico os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa que sirve para hacer todo esto que os estoy contando pero en un tablero virtual por así decirlo es decir que creas post-its con una lista de tareas dentro de cada post-it podéis colocar lo que queráis una nota una lista de tareas que vas tachando ¿sabéis? con un cuadradito un checkbox a la izquierda entonces imaginémonos que una tarea es hacer tres llamadas para no decir pues tengo que hacer tres tareas tres llamadas no pues llamar a clientes que puede ser una tarea entonces es este cliente este cliente y este cliente bueno pues podéis crear un post-it con los tres nombres y a medida que llamáis vais tachando y al final queda todo tachado luego también podéis colocar imágenes reminders incluso colaboradores esto está muy bien porque podéis colocar de colaborador a cada persona que tiene que hacer la tarea es decir se puede tener como centralizado en un panel incluso lo podéis tener ahí en una pantalla para que la gente lo vea la pantalla del briefing para entendernos lo abrís o la cuenta que uséis para esto o la cuenta del CEO por ejemplo que la tiene ahí y se puede ver en una pantalla todos los post-its por así decirlo los podéis mover de un sitio para otro podéis fijarlos y ojo porque ahí tiene algo muy interesante que es que podéis hacer el cambio de color de fondo lo digo porque por defecto tienen un color pero luego lo podéis cambiar a verde a rojo a lo que sea y a partir de aquí podéis hacer virguerías por ejemplo lo que no habéis podido hacer ya sabéis que no lo podréis hacer porque os falta algo igual lo podéis poner rojo y así en el siguiente briefing podréis contar hey mira ves lo he puesto en rojo porque resulta que no he podido hacer por ejemplo la maquetación porque el diseñador aún no lo tiene con lo que lo he puesto en rojo porque quiere decir que hasta que no tenga esto no voy a poder hacerlo o sea es que hoy tampoco y mañana tampoco hasta que no pase esto entonces se habla con el diseñador que es interno de la empresa pues se habla con él que es externo porque es un freelance pues entonces se comunica con él o se hace lo que haga falta pero fijémonos que la idea es de una forma rápida lo que decíamos al principio de todo poder planificar el día y en el caso que algo se enquiste que digas es que no estoy avanzando lo detectemos al momento y finalmente la última cosa que quería destacar de Google Keep pero bueno que os dejo el enlace en las notas del programa para que ampliéis es que tiene la posibilidad de trabajar con etiquetas es decir que cada nota puede tener una etiqueta yo lo que aconsejo a los clientes que hacen este tipo de briefings con Google Keep es que las utilicen para las personas es decir que si hay seis personas en el equipo por ejemplo que se coloquen seis etiquetas y cada etiqueta sea una persona de ese equipo a ver esto lo podéis usar como os dé la gana pero en este caso funciona muy bien ¿por qué? porque luego cada uno sabe aparte que se le ha asignado y queda en su Google Keep porque la gracia de Google Keep es que tú dices yo esta nota que la tengo aquí en genérico la comparto con la persona que tiene que hacer esto pues le aparece en su Google Keep de forma que la persona lo puede usar casi casi que estilo Asana para entendernos además puedes pedirle que te avise cada vez que estés en un sitio determinado porque Google Keep también tiene aplicación tiene un app entonces puedes decirle que cuando detecte con el GPS que estás ahí que te avise de esa nota o incluso una hora del día o un día me avisas este día esta hora y tal con Google Keep bueno da mucho de sí ya os digo yo lo uso también a nivel personal y está muy bien porque a veces dices ostras se me ha acabado esto entonces lo apuntas en una shopping list que tengo compartida en este caso con mi mujer de forma que no compramos los dos lo mismo pero es que además como nos avisa si estamos cerca de la tienda porque igual hay algo que dices lo tengo que comprar pero no ahora pues cuando estás cerca de la tienda te avisa y te dice ojo que se te ha acabado esto y estás cerca quizás ahora quieres aprovechar y comprarlo pero bueno ya me estoy una vez más yendo por las ramas es que me emociona mucho el tema de Google Keep id a probarlo la verdad porque da mucho de sí incluso estoy para hacer un curso que parece que no de de sí para hacer un curso pero es que realmente cuando vemos todo lo que se puede hacer y todas las aplicaciones que se pueden hacer y funcionalidades que le puedes dar a Google Keep que daría para más de un curso en fin señores pues ya está y aquí se acaba el tema de los briefings como veis este monográfico ha durado más de lo que debería durar un briefing o sea que hubierais tenido tiempo de hacer esto como es viernes os voy a poner un poco de deberes que sería hacer un briefing hoy uno de prueba en el caso que no hagáis ninguno en el caso que ya lo hagáis repasad a ver si cumplís todas estas buenas prácticas ojo no hace falta que las cumpláis todas yo simplemente os digo como suele ser y a partir de aquí si hay alguna cosa que dices pues mira esto que ha dicho Joan pinta bien o al revés esto no lo hacemos así porque dura un poco más el briefing porque lo planteamos distinto y dura media hora en lugar de 15 minutos pues bueno también está bien pero igual habéis dicho ah pues mira lo de Google Keep pinta bien o lo de los post-its pinta bien porque sí estamos en una empresa física bueno pues entonces yo encantado de la vida la idea es haceros un poquito más productivos y en el caso que simplemente apliquéis una de las cosas que he dicho yo ya me doy por satisfecho señores pues hasta aquí el programa de hoy como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias por estar ahí al otro lado suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores es viernes y que viernes porque es el último de julio la semana que viene empieza agosto con lo que ahora sí más que nunca descansad desconectad y recargad pilas ¿por qué? porque lunes volvemos con más y mejor porque es la edición de verano del podcast de preguntas y respuestas las protagonistas de la jornada y del mes de agosto como siempre a las 7 y 7 hasta entonces muy buen fin de semana ¡Gracias!